Más allá de que Juan Aurich sea el equipo con mayor potencia en el centro de ataque, Juan Diego González Vigil solo se concentra en traerse los tres puntos a Matute y así alcanzar el primer lugar del grupo A. Bueno, Aurich es un buen equipo, lo demuestra en la posición que está en la tabla, pero nosotros venimos bien, estamos ahí esperando sacar un buen resultado para ponernos ahí a tiro de pelea al campeonato. El Lobo resaltó los trabajos realizados a lo largo de la semana, sobre todo para poder contrarrestar el problema del gras sintético. Es incómodo jugar en el sintético, porque te cambia un poco la forma de jugar, cambia el bote, cambian los frenos, cambia cómo va la pelota, cómo le puedes pegar, pero es lo que hay, tenemos que ir y jugar, no pensarnos que nos incomoda, sino pensar en que ahí vamos a tener que afrontar un partido importante y tratar de hacer un buen fusil. Por último, fue claro en señalar que la competencia es dura con sus demás compañeros para ser considerado en el equipo titular. Somos amigos igual y todos intentamos sumar para el equipo, para lo que decida el progreso, para lo que quiera hacer. La idea es estar todo bien, eso le va a servir al equipo.